La diputada Dalia María Rocha, la Droma de Guevara, del Partido Movimiento Ciudadano, se integra a la Comisión Especial de Seguimiento en esta pretendida corta reunión ordinaria. Muy bienvenida compañera diputada, desde luego también a nuestra amiga de la diputada María Guadalupe Alcántara Rojas, del Partido Revolucionario Institucional, que habré que darle el reconocimiento que es de los pocos legisladores que han estado en todas las sesiones de esta posición especial y también en el mismo sentido al diputado Justo Federico Escobedo del Partido Encuentro Social. Señalaré que es mi deber iniciar con toda formalidad esta sesión, que hemos sido convocados a la sesión de la Comisión Especial de Seguimiento de la Constitución del nuevo aeropuerto de Ciudad de México a la cuarta reunión ordinaria. Y que afortunadamente habemos legisladores, como ya sabemos que la legislatura se termina el 31 de agosto, pero desafortunadamente otros ya la terminaron desde antes. Y con el fin de poder instalar con coro suficiente esta sesión, se integrará en unos minutos el diputado Emiliano Álvarez haciendo la consulta, entonces esta situación con los LAS y el legislador presente, tanto con el diputado Emiliano, es convenido que inicie también en función de que de cualquier forma tenemos que aprobar los informes que tenemos en listados y también en atención y en respeto a nuestro ponente del día de hoy, en un momento presentaremos. Entonces, con esta situación subgéneris, estaremos iniciando esta sesión convocada para los siguientes puntos del orden del día y voy a las partes esenciales. Abordaremos la presentación y en su caso la aprobación del segundo informe semestral de actividades correspondientes al periodo de marzo-agosto del 2017, la presentación en otro punto y en su caso, profesor, del programa manual del trabajo 2018, en lo que corresponde, y la presentación sobre los resultados de las auditorías relativas a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, contenidas en los informes de la Fiscalización Superior de la Cuarta Pública, realizadas a la fecha que nos referimos prácticamente a los ejercicios 2014-2015-2016 y esta presentación estará a cargo de la Comisión de Vigilancia de la Autoridad Superior de la Federación por conducto de la Unidad de Evaluación y Control. Abordaremos con un punto sexto las acciones generales y finalizaremos la clausura y el anuncio de que esta comisión pretende tener por lo menos una reunión antes de que termine la lectura, una próxima reunión, con el fin de presentar el informe final de actividades de forma exclusiva. Si me lo permiten, compañeros, todos iniciamos con esos puntos. Muy bien. En función de que el texto que integra el segundo informe semestral de actividades correspondientes al periodo de marzo o agosto de 2017, fue turnado con los integrantes de esta comisión de manera previa, consulto en primer lugar si es de dispensarse de su lectura. Quien le manifieste que positivamente, por favor, levante la mano. En términos de contenido, consulto, si alguna de las depiladoras, depiladoras, presentes, quédate una observación sobre el informe que se recirculó. Quienes estén por la aprobación del mismo, por favor, manifiestenlo, levantando su nombre. Gracias. En el punto siguiente, en la presentación y en su caso, por la acción del programa manual de trabajo de 2018, en el mismo sentido y en la inteligencia que fue circulado con anterioridad a los integrantes de esta comisión, consulto si es de dispensarse de su lectura. Quien lo manifieste, a favor, por favor, levante la mano. No pregunto en contra, en abstenciones, porque es evidente que estamos presentes y aprobamos en sentido positivo. Si no, si hubiese alguna observación, por favor, de manifestarla. En caso contrario, quien apruebe en los términos del programa manual de trabajo de 2018, por favor, manifiestenlo, levantando su mano. Gracias. Punto siguiente, es la presentación sobre los resultados de las auditorías relativas a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, contenidas en los informes de la Fiscalización Superior de la Cuarta Pública, realizadas a la fecha a cargo de la Comisión de Vigilancia de la Autoridad Superior de la Federación, para lo cual presentaré al maestro Francisco Javier Vega Rodríguez, que es licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional, maestro en Economía en el sector público por el SIDE, y cuenta con estudios de doctorado en la institución pública en el INAP en los años 2013-2015, con otros cursos que tienen que ver con la transparencia y la decisión de cuentas. Si leo el currículum, no vamos a tardar mucho, porque es una experiencia y también, no solamente académica, sino en el sector público, de parte del maestro Francisco Javier Vega, señalaré, como el caso que nos ocupa, que el maestro en 2003 ingresó a la Cámara de Diputados Federal para ocupar la plaza asesora en la Dirección de Evaluación y Control de Gestión Técnica en la Unidad de Evaluación y Control, y a partir de 2004 se desempeñó como Secretario Técnico de la misma unidad, la UEFA. En 2012 ocupó la Subdirección de Análisis de Funciones de Gobierno de la misma dirección y a partir de noviembre de 2014 es Director de Análisis de la Fiscalización Superior de la Unidad de Evaluación y Control, que es su cargo actual. Por su conducto, maestro, agradezcale al presidente de la Comisión de Vigilancia de esta Cámara que haya tenido a bien designarlo para que nos presente el documento de la Fiscalización Superior del Proyecto de la Asociación de Nuevo Aeropuerto en esta ocasión y desde luego señalar, antes de darle la palabra a los compañeros diputados y diputados y quienes nos siguen, que la pretensión es conocer el estatus actual de estas cuentas públicas y posteriormente habrá la oportunidad de manifestar las consideraciones en función de lo que nos presente el maestro Javier Vega Rodríguez, a quien le damos la bienvenida y le damos la palabra. Muy buenos días. Gracias. Sí, invitado a cantarte. Por favor. Diciera nada más que nos hiciera el favor de comentar que los nuevos integrantes, a quien están subiendo los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Comisión de Vigilancia. Sí. La Comisión especial. De los compañeros, nada más que enfatizarlas, por favor, a quien suple. Y por instrucciones de sus bancadas, por favor. Sí, yo, claro que sí, de hecho solamente contamos y dimos la invitada como integrante de la diputada Daria María Rocha Ladrón de Guevara que sustituye al diputado Zamora del Partido Movimiento Ciudadano, que fue de los diputados que fueron candidatos a su tierra, en este caso desde Jalisco y fuimos informados desde luego por la sustitución. Los demás, el diputado José Federico, pues es de grande ya previo a esta comisión y lo debo a usted, estimada diputada. Gracias. Adelante, maestro. Diputado, transmitiré al diputado de la unidad de la comisión de intercambio de carga y bueno, estoy agradecido con la invitación que nos hicieron sobre todo me da mucho gusto que las comisiones sigan su trabajo al mismo que debe ser, para bien de la ciudadanía. Aquí vamos a presentar ahorita en una balaza de lo que ha sido la fiscalización del nuevo aeropuerto internacional. En la parte, en esta gráfica se puede observar que ha ido creciendo la cantidad de auditorías para el nuevo aeropuerto de 4 a 6 y a 15 en el 2016, para arrojar un total de 25 auditorías. Si pasamos a la siguiente gráfica, nos damos cuenta aquí de que el 48% fueron de auditorías de inversiones físicas y el 52% fue financieras y de cumplimiento, es decir, el cumplimiento de la norma teoría y la legalidad que hay dentro de esto. En la siguiente gráfica podemos observar que el número de acciones emitidas como consecuencia de estas auditorías asciende a la cantidad de 174 acciones, de un total de 135 observaciones y 174 acciones. 94, casi el 54% corresponden a recomendaciones de la auditoría emitidas a los auditados. Lo más importante son 13 piezas de observaciones y 29 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria. Esto puede decir que hay una emisión de observaciones, hay 30 días para que los entes auditados presenten lo que a su derecho convenga, hay una valoración de la auditoría y en el momento que dice que no estuvo satisfecha con estas situaciones, emite los pliegos de observación y emite las promociones de responsabilidad administrativa a los órganos correspondientes para que se transmiten las sanciones. Este está en el curso de esta situación. Lo más importante dentro de esto es de este ejercicio de observaciones que las observaciones determinadas por la auditoría corresponden a 567 millones de pesos. Sin embargo, la recuperación es del orden del menos del 0.1%, que son 3.3 millones. Están pendientes por recuperar 567 millones. Entonces, normalmente la auditoría tiene un porcentaje alrededor del 13-14% en las recuperaciones de las observaciones determinadas. Se van solventando en una gran proporción. Normalmente, a los dos años, el 90% queda presentado. ¿Y van que sí? Desde el 2014, del 2015 al 2016. Sí, aquí en ese cuadro que se ve difícil, no se aprecia bien, pero tenemos en proceso, están 67, de los cuales del 2014 hay una, 2015 son 9, 8, y el resto son para el 2016. Entonces, lo más actual es el 2016. El 31 de junio viene el primer informe de auditorías correspondientes al 2017. Entonces, ahí se presume que va a haber nuevas observaciones para el 31 de junio, dentro de los meses. ¿Qué es lo que hay? Los principales hallazgos que determinó la auditoría son los siguientes. La parte de la cuenta pública de 2014 identificó que la estructura orgánica del grupo aeroportario de la Ciudad de México, encargado de llevar este proyecto, no corresponde a la magnitud, complejidad y características del proyecto del aeropuerto. Esto implica que está viendo que es mucho más grande la dimensión del proyecto que la capacidad del cuerpo encargado de ejecutarlo. Bueno, esto es muy importante porque como el proyecto depende de un esquema de objetivización privada, la objetivización, que vamos a ver a continuación, requiere una ejecución impecable. La menor desviación de esa ejecución impecable genera endeudamiento público, que después se convierte de pasivos contingentes a pasivos contingentes a deuda pública real. El ejemplo máximo son los pidiregas. Los proyectos pidiregas, que es inversión que se hizo en Pemex, se decía que se invertía el 94% fue para la exploración y la producción del total de la inversión pidiregas. Bueno, hubo una gran cantidad de inversión que se hizo a través de privados con un esquema de bursatilización muy parecido al del aeropuerto. Por eso es muy ilustrativa esta circunstancia. ¿Qué pasó? Decían, todos los proyectos deben ser valorados estrictamente. Y Hacienda, los despachos externos, las agencias de calificación determinaron que iban bien. Sin embargo, en el 2008, el Ejecutivo propuso al Congreso, que hoy fue aprobado, que los proyectos pidiregas se cancelaran y se pasaran los resultados financieros al balance de Pemex. ¿Qué significó esta transferencia al balance de Pemex? Un endeudamiento de dos guillones de pesos, que ahorita es el doble del saldo del rescate bancario, de las cuentas que maneja el PAC. Entonces, ¿qué significó esto? Que se emitieron en activos productivos que no fueron lo suficientemente activos para absorber el endeudamiento de esta inversión y entonces se cometió un endeudamiento. Por eso, una de las razones de que explica el crecimiento tremendo de la ley de nuestra administración fue a partir del 2008 al 2017, más o menos 9% del PIB. Esa es una cantidad tremenda. Como fue un proceso de bursatilización, y vamos a señalar que el aeropuerto también está sometido a un proceso de bursatilización, combinado con un ejercicio del presupuesto federal. Esta entrada es necesaria para que dimensionen que hay que controlar, hay que dar un seguimiento implacable a la ejecución y a la absorción de los ingresos para esa ejecución. Porque el desvío, si lo vimos en una cosa tan técnica como Pemex, esto es mucho más complejo por la dimensión del aeropuerto y cualquier detalle dispara en los recursos. Entonces, esa es mi recomendación, lo fundamental es un cuidado extremo para la aplicación de estos recursos y hacerlos más transparentes consecuentemente. Una de las cosas que la auditoría determina es que los estudios, proyectos ejecutivos y obras iniciales contratadas por aeropuertos y servicios familiares, es decir, ASA, anteriormente a este presupuesto, por 335.9 millones, fueron con cargo al patrimonio de un fideocomiso no para esta cama, permitió emitir el proceso de programación presupuestaria, es decir, no permitió que se fuera controlando el proyecto. Al meterlo en un fideocomiso no para esta acta tiene la siguiente consecuencia, no se requiere que la información aparezca en cuenta pública, lo que fiscaliza la auditoría es cuenta pública. Entonces, ese es el punto central. Luego, el contrato adjudicado directamente por ASA para la gerencia de proyectos consideró salarios por la contratista de 1.366% más altos con relación a los tabuladores de fuentes consultadas por la misma auditoría y de los salarios de la zona de los trabajos, es decir, fue un crecimiento del presupuesto por este concepto muy alto. En el contrato de servicios para las bases de concurso de los túneles de Chimalhuacán II y Churubusco, Sochiaca, se terminaron pagos en exceso por 458 millones de pesos. Esto está pendiente por aclarar. El esquema de financiamiento utilizado en la construcción del aeropuerto en el que participan entidades paracetales y de comunes privados impide que los recursos que ingresan se reconozcan en la hacienda pública y por lo tanto las erogaciones realizadas se registran en la cuenta pública. Es decir, es el PEF que aporta recursos y los servicios privados tienen el mandato de obtener recursos de la banca y el sector financiero para esto. ¿Cómo lo piensan los bancos y las Afores y las inversionistas institucionales? ¿Cómo lo ven? Ellos lo ven que no tienen problema porque si el proyecto se dispara no ven riesgo porque piensan que el gobierno va a pagar a final de cuentas. Entonces no les interesa controlar la calidad del proyecto porque está desde el aval del gobierno. Esta es una de las cosas más importantes que hay que considerar. Mientras los aportadores de recursos privados, bancos o intermediarios financieros no bancarios piensen que el gobierno va a pagar, no les importa que se dispare el proyecto aunque sea irracional el proyecto. Esa es una de las consecuencias. ¿Puede ser bueno? Sí, puede ser bueno. Es un negocio con una proyección. ¿Por qué? 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 Claro, pues yo le pregunté a un director de una forex si él invertiría en bonos de su dinero o por qué no. Bueno, eso es un periodo personal. Pero si lo vemos como un personista, como lo manejan internacionalmente, el mercado, todos los que están en este esquema de negocio, no lo ven a costo plazo, lo ven a largar. A largar. ¿Y no podían poner una inglesa de su inversión en riesgo? Porque son fondos de muchos, simplemente, dependiendo de un gobierno, los gobiernos cambian. Tenemos una experiencia magnífica, que es los mismos fondos que han tomado decisiones aquí, invirtieron en las hipotecas subprime. Perdón, pero creo que el mundo cambia todos los días. Y lo que pasó en 2008 fue que pudo haber sido un problema muy importante. No se va a repetir, se puede tomar un criterio, para un ser bastante flexible, con una observación de este tipo, sin soportes realmente de análisis o de criterios. O no de comentarios, de una pregunta o un cosa. porque lo que se dice al respecto pues por la izquierda en inseguridad en inversión yo pediría un poco de en ese comentario y no hagamos una referencia en función de lo que pasó en otro caso no hay comparativo y hay comparativo porque los tiempos cambian las circunstancias cambian Pemex era una empresa ya con un vacío, con una problemática y hoy estamos hablando de un nuevo creo que sería importante puntualizar que es simplemente un criterio sin una fundamentación analítica y financiera yo también creo una asesoración tan importante si debemos indagar porque si es así ¿cuánto va a terminar el gobierno por esta situación? creo que estamos hablando de temas muy delicados creo que necesitamos un fundamento con esa diputada entonces si necesitamos más yo lo pongo como riesgo no como algo que va a suceder como riesgo porque ya lo vivimos con lo que está sabe que es con lo que va a suceder gracias presidente efectivamente yo creo que además de que le vamos a solicitar proporcionar un ejemplar a cada uno de nosotros de esta presentación que si pudiera haber un informe muy detallado muy resumido respecto de el proyecto y lo principal que tiene que ver con el avance físico financiero que tiene que ver con todas las observaciones que se han venido haciendo al proyecto del aeropuerto que no han sido muchas solventadas tampoco se ha precisado cuál ha sido el monto de de las aportaciones de inversión del sector privado ya que el proyecto va a 70-30 70 es inversión privada ya sea nacional o extranjera y el 30% por parte del gobierno ¿qué es lo que buscaría yo con esta propuesta? ver exactamente respecto del proyecto original y su desarrollo si efectivamente se le ha venido dando cumplimiento a a lo programado en el proyecto que finalmente fue aprobado y se está ejecutando porque en las visitas que hemos hecho visitas de campo prácticamente todos los rubros van retrasados por las conversaciones y las exposiciones que el mismo Federico Patiño del grupo Areoportable mexicano nos ha presentado las son muy bonitas pero que voy a poner un ejemplo ¿sí? desde el principio para el efecto del método de poder lograr el asentamiento adecuado de la tierra para poder hacer la construcción de las pistas porque al final de cuentas es el fondo de un lago este se utilizaron cuatro métodos distintos hasta que se dio con el que era adecuado con una serie de empresas si no me recuerdo bien este es dos holandeses una alemana y creo que una inglesa ¿qué voy con esto? y se lo dije yo a Patiño hicimos o hicieron un proyecto y para ver cómo iba a llevarse a cabo la estabilidad del comportamiento del subsuelo se recurrió prácticamente a un método de ensayo y error entonces este eso implica un costo tremendo el hecho de ir a hacer un primer un primer estudio un primer este simulación para poder este hacer el lo que a final de cuentas es lo más importante que sabemos todos que es obviamente la composición del subsuelo eso es lo lo que ha traído a todo el mundo desde hace varios años con este tema que si es o no es apropiado por supuesto cualquier este lecho de un lado efectivamente respecto a su composición nunca va a dejar de ser suelo banco por supuesto que se puede este arreglar ¿sí? pero a qué costo por eso se habla mucho el aeropuerto en qué tipo de terreno porque se puede arreglar el problema se puede arreglar tan es así que tuvieron que utilizar cuatro métodos hasta que dieron con el que por lo menos el grupo aeroportuario le dio la plena seguridad y la certeza de que era adecuado la cuestión es que para llegar a ver qué métodos iba a utilizar para estabilizar el suelo y por lo tanto poder hacer los asentamientos provocados por el mismo método de construcción están invirtiendo también más de seis millones de metros públicos de los asaltos para poder simular el peso de los aterrizajes de los aviones para dejarnos precisamente durante determinados meses lograr ese asentamiento después de tirar el asalto esto todo es un proceso que nos fue explicado en alguna de nuestras situaciones a lo que voy es a lo siguiente un proyecto que tenía originalmente un costo estimado de tres mil millones de dólares ahorita ya anda arriba de 17 sin problema o sea y me estoy quedando con entonces es algo de lo que yo he platicado con el presidente que precisamente independientemente y sin el ánimo de estar politizando ahorita en estas temporadas sobre el tema del aeropuerto la cuestión es si se va a llevar como se está llevando ya a cabo en ese lugar ¿sí? ¿qué avance real hay en relación con el proyecto original? ¿o si hubo adecuaciones o si hubo modificaciones al proyecto original derivado de los hallazgos encontrados precisamente en el transcurso de la elaboración de estos estudios como el que mencioné para concluir es precisamente lo que decíamos acá esto costaba tanto ahora resulta que ya no va a costar esto va a costar va a elevarse el costo en 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 qué cantidad y en qué proporción y por qué conceptos yo creo que en primer lugar eso en segundo hay un desfaseamiento tremendo en cuanto a los tiempos reconocido por quien está llevando a cabo este proyecto y eso obviamente implica un costo también un costo adicional por otra parte que exista o no exista una plena seguridad sobre inversión pues obviamente si hay una serie de elementos para garantizar la inversión pero yo creo que hay una opacidad total desde el principio en relación con las inversiones o sea no tenemos hasta la fecha la cifra del capital privado que se ha invertido en el proyecto y no tenemos completo ni siquiera la inversión pública que se ha hecho en el mismo tampoco se ha manifestado cuanto se ha ingresado por el concepto del TUA de tarifa de aeropuerto que es realmente lo que está garantizando el proyecto porque el TUA lo pagamos todos cuando compramos un boleto de avión también cuando hay transportación de carga etcétera son todo ese tipo de detalles que no están precisándose en forma puntual entonces yo creo que lo ideal sería hacer un comparativo en qué es lo que se aprobó y ahorita qué es lo que se ha hecho porque se han tenido que modificar muchas cuestiones referentes al proyecto original y cuestiones tan básicas como lo que me refiero a la tarifa de uso del aeropuerto en la última reunión que tuvimos allá en una visita de campo se nos ha dicho que se nos va a informar y se nos va a informar y hasta la fecha pues no tenemos exactamente ninguna de las dos cifras completas lo que corresponde a la inversión privada y también lo que se ha invertido por parte del gobierno y sobre todo a través de este elemento de captación de ingresos que tiene el gobierno que es precisamente la tarifa de Tuba pues esto incluso el diputado presidente lo mencionó en la penúltima visita que hicimos y que yo sepa pues no ha habido respuesta al respecto por eso nosotros le pedimos al anterior auditor superior que profundizara en estas cuestiones para ver exactamente este como se está elevando ese costo eso efectivamente va a afectar en un momento determinado este la la inversión ¿si? y el hecho de que no es una cuestión de criterios porque bueno nadie va a invertir pensando en que a final de cuentas si falta dinero pues lo va a poner el gobierno en primer lugar no va a poner el gobierno nada pero no hay dinero así de sencillo ¿si? o sea ya no podemos tener más capacidad de emprendimiento eso es este totalmente comprobado ¿no? estaríamos amarrándonos nada más del Tuba para poder garantizar la inversión privada ¿no? pero ¿cómo garantizamos también la inversión pública? entonces yo creo que la información debiera de ser más clara no me refiero a la presentación que esta presentación desarrollándose conforme a lo que mencionaba el presidente yo a lo que me refiero es que se nos tiene que llegar un estudio de desde que inició el concepto y el proyecto hasta el día de hoy con los comparativos en relación con los avances que necesariamente estaban ya previstos en el proyecto original y que obviamente están totalmente desfasados y eso es reconocido por el propio organismo descentralizado que está encargado de la construcción del aeropuerto ya no estamos hablando de una cosa menor ¿sí? por eso la la insistencia que hemos tenido y por eso también un poco y por qué no decirlo así una relación un poco conflictiva con el anterior auditor superior por la falta de información y eso puede constatar el diputado presidente de que había que estar encima del auditor mandando oficios pidiéndole como le dijimos en alguna ocasión si eres empleado de nosotros maestro ¿sí? porque depende de la comisión de vigilancia de la cámara de departados entonces este si yo te cito a una sesión de la comisión especial tú tienes que venir no me vas a mandar a alguien como dicen varias ocasiones en que suspendimos las reuniones ¿sí? entonces pareciera ser que dieran a la auditoría superior como un ente que coadyuva con la cámara ¿no? o sea la auditoría superior ¿sí? son empleados trabajan para nosotros para los diputados ¿sí? y para los que nos sigan por eso nosotros queremos dejar un informe concluido antes de de que finalice ya formalmente la legislatura para la mesa directiva porque obviamente no tenemos facultad de determinación pero sí de formular conclusión ¿a qué voy? ninguno de los que integramos la comisión queremos irnos y dejar este tema y esta digamos dejar viva la comisión especial porque no concluyó su trabajo y la única forma de concluir el trabajo es qué es lo que se proyectó lo que se autorizó qué problemas se presentaron durante el lapso que llevamos hasta ahorita y actualmente cuál es la situación y eso nos lleva muy sencillo a hacer un comparativo ¿sí? que se traduce también en cuántos miles de millones de pesos se ha venido encareciendo y cómo se va a solucionar precisamente ese encarecimiento ¿sí? ya no me quiero extender más pero podría hacerlo porque hay muchísimo de dónde ver de este tema el diputado presidente ha sido creo que un elemento fundamental en lo que hace a la investigación al seguimiento pero sobre todo estar encima de las áreas correspondientes para que nos provean de la información que corresponda para poder nosotros realizar nuestro trabajo porque obviamente como como especializados en esto pero tiene que venir precisamente en el estudio en algo que sí podemos entenderlo y podemos explicarlo y podemos sacar las conclusiones ¿sí? yo en lo particular no estoy satisfecho con las explicaciones que la auditoría superior ha dado tampoco estoy satisfecho con las explicaciones que ha dado Federico Patiño porque al final de cuentas como que hay un apuntamiento de lo que se proyectó se autorizó toda la problemática que han venido sacando de la vuelta ¿sí? un costo y hasta la fecha no nos han dicho este lo que originalmente estaba planteado como vamos ahorita ¿sí? no está nada bien porque tenemos una cuestión que nos ha implicado hacer una serie de acciones y en ocasiones adicionales o viceversa ¿sí? lo que proyectamos va coincidiendo este con con el avance que se lleva hasta este momento ¿sí? que ojalá y fuera así pero yo no lo veo de esa fecha repito no me quiero extender más y mi petición sería una un ejemplar de la presentación y por supuesto necesitamos si el presidente se lo considera para proponer un un comparativo un informe ya muy detallado sobre esta cuestión en relación con lo que se va o se tenía proyectado porque que esto va a impactar también a la inversión pública que va a ser y a la privada pues obviamente también por más garantía que haya de de si gracias deputado médico escobedo le pido al secretario técnico al doctor que tome nota de lo que se está solicitando de hecho nos traemos una serie de cuestiones que tenemos que alterar final que habría que solicitarle tanto al auditor como al encargado de la obra para que se dé satisfacción a lo que están planteando los integrantes de la comisión de igual forma respaldar la moción que hace la diputada Guadalupe Alcántara para precisar que lo que se está señalando no necesariamente es lo que está sucediendo ahorita o se prevé que vaya a suceder pero también entonces yo creo que cuál es la pena hacer la precisión para quienes están escuchando pero por otro lado destacar que precisamente la unidad de evaluación y control de esta Cámara de Diputados tiene dentro de sus funciones asesorar técnicamente a la Cámara y dentro de sus obligaciones es prevenirnos a los que no somos expertos en ese tema de cuáles pudieran ser los riesgos precisamente para que podamos tener las medidas de prevención legislativa que nos obliga a nuestras facultades de fiscalización del Deputado Federal entonces yo digo vale la pena señalarlo yo sí agradezco que pongan ejemplos de qué es lo que va a suceder para que precisamente no lleguemos a ese extremo con esa apuntación señalando que respaldo la la emoción por cuando se diga pudiera suceder esto ya estamos estaremos preveniendo y no ya destinando doy la bienvenida por cierto al Deputado Emiliano Álvarez Morena que se está integrando para que continuemos me dice el maestro que aproximadamente en culminar la presentación si lleva 10 minutos yo lo que propondría es si a los integrantes escuchamos la ponencia y al final si hay alguna duda planteamiento lo podemos hacer claro desde luego yo no voy a acordar el hecho de participación pero les haría ese llamado y antes de dar la palabra a la diputada Alcántara por favor gracias bueno respecto a lo que plantea nuestro compañero el diputado Federico es muy amplio lo que le está hablando y creo que aquí debemos enfocar nuestra atención y unificar criterios sobre lo que se está tratando en este momento que es el resultado de la Auditoría Superior de la Federación la Auditoría quizás ahorita no lo explique va en la supervisión de aplicación de recursos sobre lo que se tenga licitado y lo que se tenga programado y la comprobación de dichos gastos creo que toda la otra parte ambiental que quizás tenga razón o no la tenga no corresponde al tema que se está planteando en este momento que es sobre la Auditoría Superior de la Federación quisiera saber si estoy en lo correcto y que no les diéramos la atención con tantos temas y esperamos el resultado al respecto y hagamos la observación correspondiente gracias gracias diputada Alcantara por favor maestro continúe con su presentación como dijo la diputada son resultados de supervisión puntual que hace la Auditoría uno de los hallazgos más importantes es que no le fue posible determinar el costo total del esquema de financiamiento que se tendría que pagar con recursos de TUA seguramente las réplicas que tenga que hacer el auditador va a pronunciarse sobre esto y esperaremos al informe de julio a ver si hay una respuesta a la consideración tampoco se especificó el plazo porque tendría que ser los recursos de TUA es nuestro punto no se acredita que el grupo de reportarios tenga un postul que permita conciliar las disposiciones de los proyectos los recursos pagados de TUA y los flujos de estos recursos entre los participantes y los pedicomisos privados del esquema de financiamiento para la construcción del año pero son observaciones que el ADT está informándole y lo va a evaluar y en el informe de junio esperemos que tenga una respuesta sobre este particular el grupo de reportarios y el aeropuerto no ha acreditado en el costo que tendrá que se tendrá que pagar con recursos de TUA por disposiciones de un crédito esta ya es una observación concreta de mil millones de dólares tales como intereses comisiones y gastos asociados con el mismo eso está en proceso de aclaración el GAM también dice y hay no acreditado en el plazo por el que tendrán que ceder los recursos para liquidar esta disposición en lo particular el GAM y el aeropuerto internacional no acreditaron controles para reconocer el ingreso que tienen las líneas aéreas por la recolección del TUA que entregan al aeropuerto los manifiestos de salida es decir los documentos de buena fe en los que se informan bajo contesto de si verdad la actúa que pagaron los usuarios eso también está en el proceso de revisión no hay mayor indicación hasta que la auditoría se pronuncie y seguramente lo harán en el mes de junio no se acreditó la supervisión respecto a la facturación que la EIN realiza a las aerolíneas las cuales depositan la TUA al FEDICOMISO privado 2172 como parte del esquema de financiamiento para la construcción del vivo tampoco se acreditó la erogación porque es la cuestión de supervisión de lo que está erogando no se la erogación de 2.707 millones de pesos provenientes de la TUA por los fideicomisos privados ya que el esquema de financiamiento fue estructurado bajo el marco legal de derecho privado modificando su naturaleza de recursos públicos a privado lo que evitó que la derogación realizada se registrara como deuda pública aquí hay que mencionar que hay dos auditorías que la auditoría emitió abstención de opinión porque no tuvo acceso a esta información esa es una parte que está opaca nada más se puede decir eso en los dos contratos de servicios ambientales celebrados por el grupo aeroportario se consideraron los alcances los mismos objetivos y metas por un monto de 1.5 millones de pesos y no se aplicaron retenciones por un monto de 9.1 millones por atraso en la ejecución de los trabajos y se realizaron pagos improcedentes por 220 millones de pesos en diversos conceptos aquí como ven hay muchas observaciones de millones de pesos sin embargo lo determinado fueron 587 y lo otro está en proceso de aclaración no puede determinarse si va a pasar a ser una observación determinada o se aclara por eso están las peticiones de aclaración al ente habitado los recursos por 58 mil millones 850 millones de pesos correspondientes al periodo 2014-2016 obtenidos por el grupo se han destinado al fideicomiso no para estatar para la construcción de la ley sin embargo no existe instancia responsable de la consolidación registro y seguimiento de las evaluaciones realizadas para ese fin por otras dependencias entidades y seguras jurídicas es decir los recursos están en fideicomisos y la auditoría no se pronuncia sobre cómo se han ejecutado parte de estos recursos que es lo que hay que poner la atención para decir por lo que dice en junio no se puede decir más es una observación de que hay recursos y no tiene la forma de saber cómo se logra es lo que quiere decir la auditoría entretene un costo de 22 mil millones de pesos en el periodo de 2019-2016 con cuatro fuentes de financiamiento 11 dependencias dos entidades dos fideicomisos para estatales y dos fideicomisos privados eso también tendría que explicar a los auditados e informar la auditoría de esta soberanía digamos el esquema de financiamiento utilizado si bien permite al gobierno federal captar para atender compromisos que no pudieran ser cubiertos presupuestalmente también origina que la captación del financiamiento no se refiere como pasivo ni se reconoce como deuda y tampoco se registra en las finanzas públicas este es un dato que observa el auditorio el contrato de obra pública para la construcción de la loza de cementación del edificio terminal del Nail se adjudicó directamente a la contratista propuesta siendo 61.4% más cara respecto a la más baja y se pagaron 6.2 millones en sobrecursos ausencia de transparencia en el seguimiento de electricidad de parcelas pagos de valuos gastos honorarios y noveriales ni se observó el reintegro en tiempo y forma de recursos transferidos a la Sedat a Conagua por un voto de 209.6 millones de pesos así mismo se determinaron 389.6 millones de pesos por aclarar en la construcción de la barra perimetral del Nail a cargo de la Sedena está en proceso de aclaración en la tercera entrega de la cuenta de 2016 se determinaron 1.002 millones de pesos por aclarar esto aquí yo termino y no más son los pendientes que hay que cuidar para el informe de junio el auditorio de la tercera del informe de junio lo correspondiente a estos avances actualizar estos avances ahorita no puedo conmigarnos por algo más concreto simplemente son los hallazgos que hizo la auditoría en estas revisiones en estas 25 revisiones sí gracias gracias maestro por la presentación pregunto a las integrantes de la comisión si tienen un comentario o cuestionamiento pregunta que hacen por favor la de cantar dado que se manejaron tantos rubros y cifras quisiera que quedara un poquito más puntualizado sobre que es lo que si pudiéramos decir ya está vencido ya está fuera de tiempo en su aclaración porque a la hora que hablamos de lo que se va a comprobar en junio y lo que está en proceso nos queda muy cuando menos en lo personal muy hecho volar cuál es lo concreto que ya pasó el término y que no ha sido aclarado y no en base a supuestos sino en base a los resultados de la auditoría tal cual cuáles están en proceso cuáles pueden resolverse en junio un poquito de más puntualización por favor para tener claridad yo creo que lo que pueden hacer es un cuadro clasificatorio de estos contactos con los montes para que todo pueda aclarar y en qué parte está el diputado el diputado Federico Escobedo yo creo que sea muy bueno lo que está mencionando a partir de lo que hizo la diputada Guadalupe es ser más puntuales en cuanto a dónde estamos parados con pocas palabras para no estar viendo en qué proceso se va concretamente con cuantos pesos y cuantos centavos no están comprobados o no están no fueron canalizados o fueron desviados o en términos de tiempo qué tiempo lleva el desfasamiento que es a lo que se refiere la diputada precisamente para saber qué es concretamente en este momento en lo que consisten las fallas o yo diría pues los incumplimientos yo lo resumiría en eso un informe de incumplimientos en relación con lo que se tenía proyectado y lo que se tenía aprobado para no esperar efectivamente hasta junio ¿por qué? porque nosotros lo que queremos es como bien dice el diputado presidente es procedir lo más ágilmente que se pueda para que nosotros podamos concluir la gestión legislativa pero ya con el informe final con las conclusiones correspondientes y no dejarlo como dicen para que remes que venga atrás no o sea creo que asumimos una responsabilidad y queremos todos los que integramos esta comisión dejar las conclusiones a la mesa directiva para que en su momento nos pune las comisiones correspondientes y por último reitero entonces serían dos cuestiones las que bueno por mi parte si lo conozco al diputado presidente sería uno la presentación que acabamos de pasarnos y dos el informe al que se refería la diputada precisamente y cuando lo podríamos hacer gracias Quisiera hacer algunos comentarios que me permiten al respecto no sin antes agradecer la presentación del maestro y desde luego como es práctica los materiales de presentación que nos hacen aquí serán los colocados en el centro de la comisión y circulados a los integrantes de la misma dice llegar a los integrantes bueno hace unos minutos pero les pido que se revise a detalle para que se puedan autorizar una serie de questionamientos sobre la presentación que ahorita vemos en forma consolidada y ya nos nos gusta lo que ha sucedido en parte en 2014 en 2015 de 2016 porque retomo el último de los últimos comentarios que hace el maestro y también cifras que ha presentado un grupo de la ciudad de México hace un par de meses en el que señala ya compromisos con los constructores en términos de la cuantificación de los contratos ya afirmados de arriba de 130 mil millones de pesos y proyectan así lo dijeron en la casa oficial del presidente de la república el encargado de un puerto portuario y el vocero del presidente un costo superior a 250 mil millones de pesos del proyecto hay un dato que es muy importante que es importante que se sepa aunque sea repetitivo porque lo vamos a tener y es parte de la exigencia de los funcionarios de la ciudad de la ciudad se presentó el proyecto con una proporción de respuesta público y privado de 58 42 eso fue en 3 septiembre de 2014 cuando hace la presentación del presidente Peña en la conferencia referida nos informan que ya hay una un cambio en esta proporción y la proporción como lo refiere el diputado Escovedo que anuncian es que es 30% pública 70% privada hay un gran cuestionamiento que nosotros haremos porque cuando se presentó el proyecto se decía que tener respuesta público por encima del privado garantizaba la renta social es decir que iba a haber una rentabilidad social mayor y que estando en las manos de la administración con una proporción mayor de dinero público esto se garantizaba entonces un primer cuestionamiento que tendríamos que hacer desde el punto de vista económico es que tanto ha variado la renta social con ese movimiento de proporción más allá de los cuestionamientos que ya se están retomando que se hacían válidamente regresando a la proporción el auditor nos está diciendo y ahorita la unidad de evaluación y control que en los primeros tres años en los que ha conocido este poder legislativo de la cuenta pública que se refiere a una proporción muy pequeña de ese 30% del dinero público nada más hay una caja negra que integran los dos fideicomisos de carácter privado que el 8460 el 2172 en la que los responsables de la obra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Grupo Aeroportuario Gerardo Luis Parza y Federico Patiño son los titulares de cada uno de ellos se han negado a transparentar recordemos que cuando estuvo la Secretaría Superior de la Federación a finales del año pasado nos refirieron lo mismo de que no podían dar una opinión sobre ese 70% de lo que está en la obra porque se les había negado la información se les había negado y ahí es una cuestión que desde mi punto de vista es discutible aunque siendo estudioso de las leyes también tenemos como tal porque en el esquema de fiscalización nacional cuando se refiere a dinero privado dicen no puede ser habilitado o gasto cuando es deuda pública en este caso consideran que no hay una discusión de fondo ahí a juicio del de la voz de los especialistas al estar comprometido ingreso futuro del Estado mexicano por conducto de la tarifa visora portuaria del TUA para el pago de estos compromisos que están fondeando la obra todos los mexicanos y las mexicanas y particularmente el poder legislativo tenemos el derecho a conocer hemos escuchado la disposición de el licenciado Federico Patiño la disposición incluso del presidente de la república del señor Luis Esparza de transparentar ese 70% pero no ha pasado de ser declaraciones mediáticas lo que nos reporta en este momento la victoria de la federación es eso de que no es posible conocerlo precisamente porque al ser considerado en el ámbito privado y bueno yo entonces diría como una institución que es pública que es una fin nacional financiera está administrando los privados si esa fuera no lógica porque quien maneja sus pedicomisos es una institución del estado mexicano no es una no es la barca privada entonces ahí hay una discusión de fondo no es la primera vez que lo decimos pero hay que decirlo con toda claridad para que quien nos escucha que son nuestros representados es el país sepa que esto solamente es una parte 30% de acuerdo a los enterrados de la obra y a los policieros de la misma y el otro 70% es lo que está oculto en una caja negra eso ha impedido de acuerdo a los reportes 2014, 2015, 2016 del propio de la federación eso ha impedido que se haga una fiscalización adecuada sin embargo a partir del año pasado con las modificaciones a las leyes de fiscalización que este congreso ha realizado ya tenemos facultades por hacer incluso auditorías hasta del avance de la obra pero son auditorías incompletas porque si el encargado de la obra no te dice cuánto gasta de estos vehículos privados solo te dice cuál es el avance le ha costado trabajo decir por ejemplo contestar preguntas muy importantes como cuándo se va a cumplir la obra y cuál va a ser su costo inicial por eso yo sí respaldo y va a ser parte de las propuestas que haremos la postura que señala el doctor Escobedo en el sentido de que solicitemos de forma muy clara precisa al encargado de la obra el informe sobre esos dos sobre el cómo están qué recursos están fluyendo de estos fideicomisos hacia la obra cuáles son los compromisos contraídos con la banca internacional porque no es aceptable al menos para el de la voz que digan mediáticamente que los compromisos son a 15 o 30 años que pueden ser prorrogables eso es una información muy débil muy interna y la seriedad del proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México requiere mayor precisión entonces si vale la pena preguntar y diría yo no solamente preguntar eso sino preguntarles en el caso de que haya negativa para producir esa información que nos fundamente jurídicamente la negativa para que terminemos de tajo con el teatro en que dicen mediáticamente somos muy transparentes toda la información está en la página cuando realmente no es así particularmente me refiero a los compromisos contraídos con banca internacional sobre los 6 mil millones de dólares más los 300 mil colocados en los fondos Fibra E para saber exactamente cómo se va a incrementar el costo cuánto tiempo va a llevar y todas las condiciones que tienen que ver con el dinero parece que eso es no solamente una obligación nuestra solicitarlo pero también una obligación de los encargados de la obra de transparentarlo y en su caso que digan que no lo van a hacer porque la ley nos permite que es lo que nos han dicho en privado y yo esperaría que lo dijera formalmente es parte de lo que vamos a pedir que se agregue en esto y si respaldar desde luego el desglose porque miren el desglose de las observaciones y los procedimientos de recuperación que están en tránsito lo que ha pasado en términos de los casos de fiscalización en la experiencia de esta comisión es que cuando entramos en el 2015 pedimos cuentas de 2014 y dice espérese a 2016 ya tenemos 2013 aquí está solventándose y nos vamos a 2016 y dicen que creen 2013 ya está solventado y no hubo nada ni un procedimiento administrativo ni hubo recuperación de recursos pero ya está solventado el espacio en el tiempo ha impedido hasta ahora que ahorita estemos preguntándonos qué pasó en 2014 cuántos encarcelados hay cuántos inhabilitados hay o cuánto dinero se recuperó por ejemplo señalaba usted ahorita en su exposición que hubo un sobrecosto en la etapa previa al inicio de la obra es decir en el diseño yo recuerdo solamente una observación del 2014 del sobrecosto de una cantidad de cientos de miles de millones en el proyecto arquitectónico encargado al arquitecto Foster y al arquitecto Romero el auditor vino en el 2015 nos dijo está solventándose vino en el 2016 y nos dijo ya solventaron en parte pero está pendiente ese concepto el año pasado cuando vino le preguntamos y ya había desaparecido le hicimos una pregunta muy completa yo se la hice a ver si ya desapareció esa observación sobre el sobrecosto en este rubro del diseño arquitectónico porque está muy por encima del costo internacional entonces dinos cuál fue la consecuencia recuperaste el dinero hay un procedimiento administrativo penal ¿qué pasó? y lo que dijo fue un eufemismo que no es válido por eso necesitamos conocer el detalle dijo el proyecto arquitectónico es una obra artística y por lo tanto puede costar lo que sea y eso no lo podemos permitir eso no eso lo dijo en la sesión nuestra que está en la versión de este grado es lo que refirió el auditor por eso necesitamos el detalle para que no desaparezca también el sobrecosto de la malla perimetral que está construyendo la sedena que no desaparezca este concepto de la cimentación del edificio terminal que tiene una de las empresas mexiquenses vinculadas al secretario de comunicaciones y transportes y después nos digan que ya yo si refiero que requeriremos el desglose puntual para que sea parte de lo que le cuestionemos al auditor probablemente él diga pues es que ya no está pues está bien pero la institución ahí está y tiene todos los elementos para contestarlos porque creo y estoy convencido que eso debe ser parte de una de las conclusiones que demos en esta en esta comisión para fines de reforzar lo que lo están planteando que es la revisión la fiscalización del gasto público y ampliándolo más repito el otro 70% que puede crecer o puede disminuir menos sabemos todavía que es lo que en su conjunto nos podría dar el puesto final de la obra puesto final entre comillas yo diría una sorpresa que me llevo con esto que me están presentando la había pasado por alto la lectura de los ejercicios es por ejemplo que están considerando que SCT el grupo reportuario destinó recursos públicos privados no sabemos para con agua y para sedato yo me pregunto que tiene que haber sedato que tiene que hacer sedato dentro del polígono de la obra hay que preguntarle de lo de todo a ver ese dinero para aquí no tiene ninguna obra ahí dentro del polígono y nos lleva a otra cosa le van a decir con agua sí bueno con agua sí pero con agua también este poder le ha proporcionado ejercicio fiscal tras ejercicio fiscal recursos que ya son varios miles de millones de pesos para que desarrolle todas las obras hidráulicas que concita el traslado del vaso regulador de Etexcoco que está en el terreno donde está construido el nuevo aeropuerto hacia el exterior que son varios sí por lo menos 5 mil hectáreas ¿no? entonces esos vasos se están trasladando y le estamos dando varios miles de millones de pesos año a con agua pues hay que ver qué relación tiene esto si corresponde a con agua darlo o incluso revisar las facultades que pudieran tener el grupo aeroportuario para decidir sobre el traslado porque lo que hemos aprobado en esta cámara es darle facultades otorgarle facultades a la Secretaría de Hacienda para tomar medidas de este tipo pero no agruparo portuario son varios cuestionamientos que yo creo que deben integrarse al pliego secretario técnico doctor Climen que enviaremos inmediatamente al auditor pues en este rubro son algunas de las observaciones que tendría y le doy la palabra a la diputada de Cana gracias gracias yo creo que son varios temas aquí uno donde tú hablas del 70% diputado de la de caja negra o no aclarados creo que hay una mala interpretación al respecto que quisiera que aprovechando que está aquí el auditor se puntualizara porque es una inversión muy importante con una gran diversidad de combinaciones financieras y decir que el 70% no tiene claro cómo está y cómo va a ser es muy peligroso luego respecto a todos los demás temas estamos prácticamente en el cierre de la legislatura y entiendo perfectamente bien que tenemos una responsabilidad moral para dejar puntual informe de lo que se ha venido trabajando y de lo que queda pendiente a resolver para que haya una continuidad de la siguiente legislatura pero también considero que estamos tocando en un fin ya de periodo temas que si bien se habían platicado no se habían puntualizado no se habían requerido como el que estás tú tocando en este momento de ese dato o de Conagua en el caso de Conagua estudiamos en las instalaciones vimos cuántos ríos se han recuperado cómo se han hecho los canales para recuperar pero en fin esa es una cosa totalmente explicable de parte de los constructores y del director del aeropuerto vuelvo a insistir quizás yo sea un poquito lenta para el entendimiento de todo esto pero tendríamos que clasificar construcción inversión inversión privada cada uno de los temas porque estamos tocando una gama de aspectos de la construcción del aeropuerto del proyecto del aeropuerto de la ejecución de la obra del gasto y que fuéramos mucho más concretos de tema por tema y que igual decíamos de la parte de la auditoría solicitarte respetuosamente Rafa nos hacías favor de llevarlo por puntos para que haya una respuesta en la mayor brevedad y dejemos muy claro en donde estamos en este momento para concluir ya la legislatura porque si no vamos a poner de cabeza a nuestros próximos compañeros en la comisión gracias bueno atendiendo lo que dice nuestra estimada la comisión y dar lectura a los puntos que se adicionan a las cuestiones que hemos de quienes hemos abordado en ellos en la comunicación que estamos preparando para y que está en revisión todavía de los integrantes para solicitar información al respecto al auditor nos estamos refiriendo a que nos señale temas que están dentro de las facultades como los datos precisos del hundimiento del terreno el abastecimiento de agua al nuevo aeropuerto riesgo el manejo de las 120 mil aves migratorias que llegan con año que nos dé un corte del manejo de las 274 mil plantas y especies que había en el polígono y como se está dando el traslado a la zona en la que se están trasplantando y que proporción etc en cuanto a otro tema que tiene que ver con el programa anual de autoridades para la fiscalización de San Bernardo se le pide que haga la revisión de los programas presupuestales que tienen que ver con la construcción del nuevo aeropuerto en todos sus ámbitos con el propósito de alertar sobre los impactos de riesgos ambientales que potencialmente puedan convertirse en daños ecológicos irreversibles también se le pregunta en forma específica que es algo que ya abordábamos aquí si el auditor superior de la federación considera o haría recomendaciones adicionales sobre los mecanismos legales y financieros utilizados para concluir el nuevo aeropuerto en los plazos establecidos otro cuestionamiento que se le está trasladando es precisamente sobre las consecuencias si la auditoría superior de la federación tiene registrado o ella ha determinado e iniciado procedimientos sobre actos de corrupción a partir de los hallazgos obtenidos en las auditorías practicadas al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y atendiendo la preocupación que se está planteando y que no es nueva en esta comisión queremos saber de voz del auditor cuál es el riesgo de que suceda lo mismo en el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en el esquema de fondeo vigente es decir la combinación de decía presupuesto público si el presupuesto privado eventualmente corre el riesgo de convertirse en deuda pública porque quien firma los contratos con la banca internacional es el gobierno mexicano no es otra institución entonces cuáles son las condiciones sobre el mismo interés que persisten al respecto otro cuestionamiento que estamos enviándole es considerando que el gasto se ha incrementado casi tres veces en comparación con 2016 cuál ha sido el comportamiento de las recuperaciones determinadas y cuáles han sido los conceptos más representativos de la obra en cuanto importe se refiere que se han revisado por parte de la federación se refiere al gasto auditado esto se refiere a eso ya en la exposición de hoy tenemos una aproximación me parece muy importante a la respuesta a esta pregunta pero queremos que el auditor nos confirme o nos corrija las cifras y por último en el documento que está a su consideración agregamos una pregunta al auditor que es la consecuencia de lo anterior cuáles son las razones porque el monto por aclarar es superior al monto de las recuperaciones determinadas en su caso cuál será la sería la complementariedad o exclusión entre unas y otras esto es lo que esta presidencia ha preparado que está a revisión de los integrantes se los acabamos de dar al inicio de esta comisión yo lo que sugeriría es que se integrase una relación con estos cuestionamientos más los que se han recuperado a lo largo de esta exposición para que la comisión le dé el visto bueno y autorice su envío a la auditoría superior de la federación si hubiera alguna consideración al respecto adelante compañeras compañeros y diputados no podría dar mi opinión al respecto dado que en este momento estoy teniendo conocimiento de este documento y no podría decir si estoy a favor estoy en contra de algo que no conozco no he leído y que por tal motivo no podría omitir mi opinión al respecto no lo considero prudente y creo que va a ser caso de mis compañeros que si es muy sorpresivo poder aprobar o apoyar algo que no había sido comentado precisamente lo estoy planteando que nos demos un tiempo prudente para su previsión que se integren los asignamientos nuevos que se han adicionado en esta sesión y desde luego como es práctica en comisión pues será visto bueno con la opinión informada y transparente de los integrantes que procederemos de lo contrario pues atenderemos si hubiera alguna observación y por la vía ejecutiva la comunicación directa deberíamos consensar el llevo de preguntas si están de acuerdo con autorizar eso es exactamente coincidiendo con lo que dice el deputado de Cantar que se llevan a analizar se va se va a insertar los cuestionamientos que tanto el deputado Escovedo como de la voz han señalado que es necesario que se llegue acá al auditor se va a hacer un documento un poco más amplio no sé doctor tiene cuánto tiempo podríamos tener para hacerlo llegar hoy mañana para que lo conozcan los diputados mañana más tarde para que se revise y en un tiempo prudente tenemos una opinión de los integrantes en esos términos no tenemos nada que votar porque no estamos dictaminando nada se va a ser realmente importante el mecanismo para que llegara la consecuencia de la presentación ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Perfecto Pasamos al punto de asuntos generales si alguna diputada o diputado tiene algo que señalar al respecto adelante Diputada Guadalupe Alcántara Creo que cada vez es más difícil estarnos reuniendo por la temporada en que estamos yo quisiera hacer una propuesta de ya determinar un plazo ya concreto o incluso ya estar por concluida esta comisión y poder sacar en base a tu resumen y a tu informe la conclusión y la participación de la comisión como tal Creo que cada vez es más difícil integrarla todos están ocupados estamos en una etapa pues de muchas inquietudes y participaciones políticas y creo que con una responsabilidad que nos debe caracterizar como representantes y como miembros de esta comisión pues concluir tranquilamente la comisión con el informe y el resumen para proseguir de aquí al término que lo marca la legislatura simplemente como diputados y ya no como integrantes de una comisión tan importante como la especial sintiendo su terminación su conclusión al respecto Efectivamente tenemos la obligación legal y reglamentaria de dar conclusiones en la comisión que nos obligan la normatividad a que después del mes de mayo entreguemos el informe tenemos pendiente nosotros esto que acabamos de aprobar el informe del auditorio porque tiene que ser parte de un informe final inmediatamente entonces tendremos que esperar el desenlace y la respuesta de lo mismo algunos cuestionamientos tendrán que ir como los que planteó el diputado Escobedo al grupo portuario si lo responde rápido pues seguramente tendremos la posibilidad también de ir teniendo esos elementos y estando en asuntos generales también diría que parte de este informe de la comisión pues tendrá que retomar las comparecencias que hemos tenido de funcionarios especialistas en la misma para hacer una síntesis muy muy ejecutiva muy clara más clara posible de las aportaciones que nos han dado porque es como un fin de esta comisión es precisamente poner un semáforo de fiscalización y de vigilancia de la obra en el sentido de que es lo que vemos como riesgos que es lo que está viendo que es la información que tenemos que está bien que es lo que hay que defender etcétera y eso nos llevará pues a unas semanas porque lo que nos dan respuesta a estas dos dependencias podríamos ya poder estar en condiciones de esta presidencia de informarles a ustedes cuando terminamos la fecha límite tendría que ser el 31 de agosto pero entiendo que ya va a ser imposible ya incluso administrativamente esta cámara en julio ya están queriendo desalojarnos pero nosotros trabajaremos con el mayor profesionalismo para que sea antes de estos meses que se llame ¿verdad? entiendo lo que se está planteando estamos esperando también respuesta a oficios en los oficios que hemos enviado tanto a la Secretaría de Medio Ambiente Federal la del Estado de México la Procuraduría de Medio Ambiente Federal la Procuraduría de Medio Ambiente Estatal Presidentes Municipales el Instituto Nacional de Antropología de Historia que son 63 66 solicitudes que se han hecho directa o por medio de vecinos respecto a temas de la construcción del nuevo aeropuerto y yo considero que es importante también que esto integre el informe que presenta esta comisión entonces en cuanto integremos estas piezas que son importantes para la comisión y que han sido temas que hemos abordado en la misma estaremos en condiciones de informarles yo ahorita les diría tentativamente que nos llevaría en lo que responden las dependencias la elaboración del informe en unas cuantas semanas más pero depende de la prontitud con la que lo haga si diputado sugerirte que pongamos un plazo límite porque sabemos que las instituciones y todos los organismos dar informes son demasiado burocráticos lamentablemente entonces si tengamos una fecha de conclusión como tú lo dices en julio ya tenemos que desocupar que sea un tope máximo 20 de junio una cosa por el estilo no podemos alargarlo muchísimo porque el efecto ya como parte de la estructura nuestra deja de estar para darle la bienvenida a los nuevos interpretantes de la cámara entonces si sería importante poner una una fecha límite más menos de cuando tendríamos esa esa reunión de clases de los informes finales yo les digo que nos respondan las dependencias y en función de eso un mes más se sonamos para crear el informe completo y la fecha límite yo digo la fecha límite tendría que ser si nos responde antes del 20 muy rápido tenemos una respuesta completa yo les compromiso que pueda hacer mantenerlos al tanto de lo mismo sin que esto signifique que si surge algo importante urgente a juicio de los integrantes se tenga que citar inmediatamente no podríamos señalar ahorita que solamente faltaría una decisión pero con su compromiso ¿si? bien bueno pues ya prácticamente estamos en el último punto que es la clausura y la cita para la próxima reunión en los términos que estamos comentando será una vez que nos respondan las autoridades las solicitudes que se harán llegar en las próximas horas estaremos conveniendo con ustedes sesionar lo más pronto posible gracias muy buenas tardes o no 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 Gracias por ver el video.